Lo he comentado muchas veces, pero creo que ahora es bastante obvio, el Tesla Model 3 es como el iPhone de los coches, es como el iPhone del mundo automotriz. Ha sido un vehículo que lo ha cambiado todo. Hemos pasado de una época en la cual no sabíamos si iban a ser capaces de fabricar más de mil unidades por semana a convertirse en uno de los coches más vendidos en Europa en su segmento. Hoy en día el Tesla Model 3 vende más aquí en Europa que Audis A4 o que Mercedes-Benz Clase C. Pero creo que estamos próximos a presenciar uno de los momentos más importantes de la historia del mundo automotriz y va a ser un coche que no lo va a cambiar todo, no. Que lo va a revolucionar todo por completo y ese es el Tesla Model 2 o el Tesla Model C. Así que en este video voy a explicar por qué, cómo y cuándo va a ocurrir esto. ¡Empezamos! Hey, mi nombre es Eduardo Arcos y en este canal hablo acerca de cómo Tesla y la movilidad eléctrica están literalmente cambiando el mundo. Si te gusta este tipo de videos es muy buen momento para suscribirte y para darle clic a la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevos videos publicados. Entonces, Tesla Model 2, Model C. ¿Por qué creo que va a ser una absoluta revolución? Para entenderlo tenemos que ver dónde está ahora mismo el Tesla Model 3. Tesla Model 3, recordemos, un vehículo que en 2016 se presentó que un montón de gente hizo cola para reservarlo, pagó mil dólares por reserva sin verlo nunca antes. Que después en 2018 se convirtió en una especie de infierno de producción porque Tesla era incapaz de producir tantos vehículos como necesitaban para poder mantener a flote la empresa. Todo eso está en el pasado. Ahora Tesla es una empresa mucho más sana, que está produciendo coches a tope, que ha montado una fábrica en China que está produciendo Model 3 y Model Y. Que está montando una fábrica en Berlín para producir los Tesla Model Y. Y que también están montando otra fábrica más en Austin, Texas para producir la Cybertruck y también el Tesla Model Y. Y al menos el Tesla Model 3 se ha convertido en uno de los vehículos más vendidos de Europa en su segmento. Insisto, en 2019 cuando el Tesla llegó aquí a Europa, el consenso general era que era un vehículo demasiado caro, que al ser eléctrico nadie lo compraría, con el cual no se puede viajar. Y que probablemente al ser importado desde Estados Unidos, con una limitación importante en el inventario, siempre hay gente que quiere comprar este vehículo y tiene que esperar incluso meses. Con todas esas condiciones mucha gente decía que esto iba a ser un fracaso monumental. Estas son las ventas de los coches en el segmento D, que es el segmento en el cual está el Tesla Model 3, en Europa durante el primer trimestre de 2021. Tesla Model 3 durante el primer trimestre de 2021 solo fue superado en ventas en toda Europa por el BMW Series 3. Todos los demás vehículos en ese segmento estuvieron por debajo en ventas, incluyendo el Volkswagen Passat, incluyendo el Mercedes-Benz Clase C, el Volvo S60 o V60. Más abajo también está el Audi A4 y algunos otros vehículos en el segmento. Las cosas han cambiado un montón. ¿Y cómo lo ha conseguido? El mundo está mirando hacia lo eléctrico y cuando hablamos de vehículos eléctricos, ahora mismo el Tesla Model 3 es de los coches con mayor relación calidad-precio. Además está poco a poco bajando de precio, aun cuando los tienen que traer, al menos aquí en Europa, desde Estados Unidos o China. Ustedes imaginen nada más la desesperación de muchos de los fabricantes europeos, sobre todo los tres grandes alemanes, dándose cuenta que en segmentos que antes dominaban, ahora están siendo superados por una compañía relativamente pequeña en comparación, que está en California, que tiene que importar los vehículos y que no tiene que hacer una pizca de publicidad, porque Tesla nunca hace publicidad ni invierte en marketing. Debe ser complicado para muchas de estas compañías y aquí viene un poco mi analogía del iPhone. El Tesla Model 3 es fabricado por una compañía que lleva muy poco tiempo haciendo coches. El iPhone fue diseñado y luego fabricado por una compañía que nunca había hecho teléfonos y que cambió por completo la industria. Acá está pasando un poco lo mismo. Pero el Tesla Model 3 es un coche que es relativamente alto de precio, aun cuando tiene cosas que ningún otro vehículo en su segmento las puede ofrecer. No solamente que es eléctrico, sino que todo el tema del software y el hardware que es controlado por una sola compañía hace toda la diferencia, toda la innovación que Tesla puede poner en el Tesla Model 3 y todas las actualizaciones de sistema que puede hacer con ese vehículo que ningún otro fabricante puede hacer con sus propios vehículos, porque su software es muy limitado y muy poco sofisticado, hace que el Tesla Model 3 sea un coche que tiene mucho valor y que va a seguir teniendo mucho valor durante muchos años. Mientras que los demás vehículos en esta lista, pues no tanto. Lo cual me lleva al Tesla Model 2 o Model C. Este coche fue presentado en el Battery Day, fue presentado aunque no hemos visto su diseño. El rumor es que se va a diseñar en China, va a ser el primer vehículo de Tesla que no se diseña en California, o al menos que no solamente se diseña con el equipo de diseño en California, sino que va a ser diseñado en China. Y eso es importante porque la idea es que sea un vehículo que encaje mejor en mercados internacionales fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos se tiende a coches más grandes. En Europa o en Asia se tiende a vehículos más pequeños. Entonces el Tesla Model 2 o Model C va a ser un vehículo compacto. Aquí en Europa lo conocemos como el segmento C. Y eso va a ser una diferencia muy grande. No hemos visto cómo es el vehículo, pero sí nos han adelantado algunas cosas que son súper importantes para entender. Si armamos todas las piezas de dónde está Tesla, de cómo han funcionado otros vehículos, cómo lo hicieron con el Model 3 y el Model Y, creo que nos vamos a poder hacer una foto bastante clara de cómo va a ser el coche al final y por qué va a ser tan revolucionario. Entonces, anunciado en el Battery Day, probablemente diseñado en China. Va a ser un compacto, segmento C. Va a tener un precio de $25,000 dólares. Esto no es especulación, esto lo dijo Elon Musk durante esa presentación. Un coche barato para muchas personas con toda la tecnología de Tesla de $25,000 dólares. Podemos hablar de si esos $25,000 dólares van a ser realmente $25,000 dólares. Ya veremos, con el Model 3 anunciaron $35,000 dólares y no fueron capaces de cumplirlo del todo porque sí que llegó a salir ese vehículo. Solamente se vendió en Estados Unidos, pero sí que llegaron a vender el Tesla Model 3 de $35,000 dólares. Se vendieron relativamente pocos, muy pocos, y ahora mismo venden el Tesla Model 3 de autonomía Standard Plus que cuesta un poquito más, que tiene un precio un poquito mayor. Pero hay que entender que Tesla ahora es una compañía completamente distinta en donde no solamente tiene que producir coches en una sola fábrica, en donde las va a poder producir en diferentes fábricas que van a suplir a toda una región. Lo cual va a bajar mucho los precios y ya tiene toda la experiencia de fabricación a niveles masivos mucho más de la experiencia que tenían cuando solo fabricaban el Model S o el Model X. Han fabricado a nivel muy masivo el Model 3 y el Model Y. Yo creo que mucha de esa experiencia va a llegar al Model C, Model 2, como se llame, y probablemente logren cumplir esa línea de $25,000 dólares, ese precio de $25,000 dólares. Eso es lo que sabemos ahora mismo. Antes de continuar, este video es posible gracias a Clean Email, que es un servicio que se conecta a tu cuenta de correo y te lo limpia. Es así de simple y así de sencillo, pero es bastante, bastante efectivo. No importa donde tengas tu cuenta de correo, si está en Gmail, si está en Yahoo, si está en Hotmail, si es una personal de tu propio dominio, de tu proveedor de internet, da igual. Tú le pones tus datos para que pueda acceder a tu cuenta de correos y va a limpiar todos tus mails, toda la basura que puedas tener en tu inbox. Es extremadamente efectivo en ese sentido, pero es sumamente cuidadoso y sumamente responsable con tu privacidad. Nada sensible se transmite a los servidores de Clean Email y por medio de un algoritmo determinan, más allá del spam, qué tipo de correos no te sirven para nada. Estamos viviendo en una época que llega mucho mail promocional que no nos aporta absolutamente nada y que nos complica la vida a la hora de revisar nuestros correos. Entonces, Clean Email está ofreciendo una prueba gratis para todas las personas que están viendo este video. Solamente tienen que entrar a la dirección que aparece ahora mismo en pantalla. arcos.co diagonal clean email y los va a llevar a la web donde pueden darse de alta de manera gratuita. y tienen un plan de pago, pero es bastante económico. Son 35, 36 dólares anuales por tener tu correo total y completamente limpio, lo cual creo que vale mucho la pena. Nada más, continuemos. También sabemos que van a usar la batería 4680, que es la nueva batería fabricada por Tesla, que va a tener un precio mucho menor, pero una eficiencia mucho mayor. Sabemos que van a ser estructurales y sabemos que Tesla está en una misión bastante importante para volver a lograr que el precio de las baterías se reduzca significativamente. Quieren conseguir los ansiados 100 dólares por kilovatio hora a la hora de fabricar baterías. Si logran bajar de esos 100 dólares, entonces el precio de los vehículos también va a reducirse significativamente y es como planean conseguir esos 25 mil dólares para este nuevo Model C, Model 2, como sea que se llame. Eso es lo que sabemos. Entendiendo todo lo que he dicho anteriormente, podemos entender por qué esto es revolucionario. Número uno, vas a poder conseguir un Tesla con toda la tecnología que tiene un Tesla, de una compañía que controla el software y el hardware al mismo tiempo, que pueden mejorar el vehículo de manera significativa a lo largo de los años y no pierde tanto valor, que va a tener Autopilot, que va a tener un montón de funciones que ningún otro vehículo de sus segmentos sería capaz de tener. No solo eso, que muchos vehículos de segmentos mucho más altos no tienen por 25 mil dólares. Ya con eso, las cosas son día y noche, lo cual me llevó al punto número dos. Va a revolucionar por completo el segmento, lo va a destruir, lo va a romper por completo. Va a ser lo mismo que hizo el Tesla Model 3 con todo el segmento con el cual competía, pero por 100. Estos son los coches más vendidos durante el 2020 en el segmento C de compacto. El número uno es el Volkswagen Golf, obviamente, es un vehículo extremadamente popular. Luego está el Octavia, luego está el Ford Focus, luego está el Mercedes clase A y finalmente el Toyota Corolla, que es el coche, de hecho, más vendido del mundo. Pero aquí en Europa no es un vehículo del todo popular, que es más popular el Yaris. Y aquí están los precios de estos vehículos, ¿no? entre 25.000 y 17.000 euros. Dependiendo del Mercedes clase A siendo el más caro, el Ford Focus siendo el más barato. Todos estos precios son la versión más económica, la versión base de cada uno de estos vehículos. No voy a detallar qué tiene cada uno de estos vehículos, pero creo que se puede entender qué tan base, qué tan austero es el vehículo, solamente por el motor que incorpora. Son motores de entre 100 y 136 caballos, nada más. Son motores muy pequeñitos, muy económicos. Y en el interior también veremos eso. Interiores muy austeros, muy básicos, poco material, cero tecnología, nada de ayudas, nada de las cosas, que tal vez nos estaríamos esperando en segmentos un poco más caros. Aquí todo va básico. Luego tienes el Tesla Model, como se llame, Tesla Model 2, Model C, que es un iPad con ruedas. No hay manera en que ninguno de estos fabricantes pueda competir con un vehículo como el que va a sacar Tesla cuando saque el Tesla Model 2 o el Model C. Imagínense todo lo que ya tiene el Model 3, en términos de tecnología, pero un vehículo mucho más económico. Porque es lo que va a pasar. Tesla va a incorporar toda su tecnología en este vehículo mucho más económico. Y sí, es un poco más caro. Estará al precio base del Mercedes clase A, vale, pero el Tesla Model C o Tesla Model 2 va a tener ayudas. Probablemente tenga un precio menor. Dependiendo de las ayudas de cada país, aquí en España el Moves 3 o Moves lo que sea, cuando se presente el vehículo, pues ahora mismo tendríamos que restarle entre 5.500 y 7.000 o 8.000 euros, dependiendo de lo que haga Tesla, a esos 25.000 dólares o euros. Entonces, el Tesla Model C o Tesla Model 2 podría quedarse en unos 20.000, 19.500 o 17.000 euros si es que se aplican todas las fases de la ayuda y si Tesla resta esos 1.000 euros que es parte de los requisitos para que un vehículo pueda entrar a las ayudas del Moves 3. Entonces, claro, la cosa se pone más complicada para el resto del segmento. Si el Tesla Model 3, con el precio que tiene, está superando con creces a vehículos mucho más económicos en su segmento, porque ofrece mucho más, porque además es eléctrico, porque tiene la red de supercargadores que tiene, porque tiene todo lo que tiene Tesla. Imagínense cuando se tenga que enfrentar un Tesla Model 2 o Model C a este segmento. Y aquí es donde te das cuenta que el tema este de los interiores con 840 millones de botones, luces LED azules y botones encendidos con pantallas mínimas es irrelevante. Lo que tienes que hacer es un vehículo que sea muy funcional, que sea bonito, pero minimal. Y que a diferencia de estos vehículos, tras 5, 6, 7 años de uso, se siga viendo nuevo, como pasó con el Model S en 2012. Tú te subes a un Model S de 2012, hoy, y se sigue viendo más en el futuro que muchos vehículos que se están lanzando este año. Y yo no veo a los fabricantes europeos, yo no veo a prácticamente ningún fabricante acelerando la innovación para poder alcanzar a Tesla. Sí que veo que están sacando muchos coches eléctricos y está muy bien, pero eso no es todo. Eso es solo el principio, eso es solo la base del coche eléctrico. Tesla nació con esa base del coche eléctrico y arriba ha puesto decenas de cosas mezclando hardware y software, haciendo cosas que nadie está haciendo. Ninguno de estos vehículos sería capaz de tener un sistema de ayuda en la conducción como la del autopilot. El Tesla Model C va a costar 25 mil dólares, 25 mil euros, pero va a tener la opción de poder actualizar el paquete a Full Self Driving en algún momento. Ah, el Tesla Model C o Model 2 va a tener una red de carga que ninguno de estos vehículos en sus versiones eléctricas tiene de momento. No sabemos si Tesla va a abrir sus superchargers a otras marcas o no, pero ahora mismo si te compras un Tesla puedes viajar donde te dé la gana porque tienes cargadores cada 300 kilómetros o menos. Cargadores que son ultra rápidos. Siguiente punto por el cual creo que el Tesla Model C o Model 2 va a ser absolutamente revolucionario es su batería estructural. La batería estructural va a demostrar una serie de cosas que aventajarán a los vehículos eléctricos versus los coches de combustión y es el hecho de que la batería estructural primero es la parte más rígida de todo el automóvil. Por lo tanto, tener una parte tan rígida como parte de la estructura va a hacer que el vehículo sea muy seguro. Segundo, al ser parte de la estructura vas a poder montar una batería grande, más grande de lo que normalmente te esperarías para un coche de esas dimensiones con mucha más autonomía de la que te esperarías para un vehículo de esas dimensiones. Número tres, al ser una batería 4680 que es la batería estructural que está haciendo Tesla, van a ahorrar un montón de costos porque al ser la batería parte de la estructura van a usar menos partes para el ensamblaje porque van a usar una batería que desde su concepción está diseñada para ser de bajo costo y de alto rendimiento. Y eso lo va a tener el Tesla Model 2 seguro. Es algo que ha dicho Elon Musk. Esto lo va a tener el Tesla Model C o Model 2 o como sea que se llama el vehículo. Esa batería estructural va a ser la pesadilla de muchas de las marcas con las cuales el Tesla Model 2 va a competir. Va a ser una batería de alto rendimiento y va a tener una autonomía que nadie se va a esperar. Siguiente razón por la cual el Tesla Model C va a ser tan revolucionario si este vehículo se vende a los volúmenes que yo creo que se van a vender estos coches estarán recabando más datos que ningún otro en la flota de Tesla para la conducción autónoma total. La conducción autónoma total de Tesla usa inteligencia artificial y para poder montar inteligencia artificial necesitas poder recabar muchos datos y por medio de ese aprendizaje artificial se crean modelos para que los vehículos se puedan conducir solos. Ya sé, estoy siendo extremadamente simplista pero es como funciona. En definitiva los Tesla recaban muchos datos luego esos datos van a Tesla se meten en una máquina de aprendizaje artificial se corrige si hace falta y por medio de eso se crea un modelo que se ha enviado de vuelta a los coches de Tesla para que hagan conducción autónoma total. No solamente estos coches van a tener esa conducción autónoma total sino que van a ser tantos van a circular tantos por todo el mundo se van a vender tantos coches y van a estar todo el tiempo recabando datos para que puedan mejorar cada vez más la inteligencia artificial responsable de la conducción autónoma total de sus vehículos lo cual hará los vehículos más seguros. Aunque no tengamos la conducción autónoma total dentro de ciudades el hecho de que los vehículos puedan conducirse solos en autopista ya hace que sean mucho más seguros en nuestros viajes. Y la última razón por la cual creo que el Tesla Model C o Model 2 va a ser una completa revolución es que esta va a ser la puerta de entrada de Tesla a mercados en donde no están en la actualidad. India va a ser uno de esos mercados es uno de los lugares donde Tesla aún no ha entrado y le urge entrar porque es de alto volumen pero no solo India yo creo que este va a ser finalmente el vehículo con el que veremos a Tesla en Centro y Sudamérica y eso es sumamente interesante porque si Tesla logra fabricar y enviar este tipo de vehículos de este precio a estos 25 mil dólares y los empieza a vender dentro de Centro y Sudamérica finalmente tendríamos presencia de Tesla en la región finalmente empezaríamos a ver una transformación será lenta al principio pero es como muchos de estos procesos muy lento al principio y de repente muy rápido y así es como probablemente sea en Sudamérica muy lento al principio muy lento al principio y de repente muy muy rápido porque veremos que al principio pondrán muy pocos superchargers en diferentes partes en diferentes países donde vayan entrando pero a medida que empiecen a venderse más coches esa red va a aumentar cada vez más y la venta del vehículo va a aumentar mucho más y así como muchas otras regiones como Canadá, Estados Unidos, México y toda Europa hemos despertado la movilidad eléctrica gracias a Tesla estoy casi convencido que Tesla también terminará haciendo algo similar en Centro y Sudamérica la pregunta que todos ustedes están haciendo ahora es ¿cuándo va a llegar el Tesla Model C, Model 2? ¿cuándo lo van a anunciar? ¿cuándo se empezará a vender? no tenemos idea no sabemos dónde se va a fabricar rumores dicen que se va a fabricar en la Gigafactory de Shanghai luego en la Gigafactory de Berlín y finalmente en la Gigafactory de Austin, Texas en Shanghai tiene mucho sentido porque van a suplir al mercado local donde hay mucha demanda este tipo de vehículos que sean relativamente baratos relativamente compactos con una autonomía grande ¿por qué luego Berlín? porque Berlín va a ser capaz de fabricar y montar vehículos con la batería estructural la 4680 ¿y por qué digo Austin? poco por lo mismo va a ser una fábrica que ya va a estar adaptada desde su nacimiento para montar baterías estructurales lo van a hacer con el Model Y en Estados Unidos y lo van a hacer con la Cybertruck hay que ver si la Cybertruck tiene batería estructural pero aparentemente sí, no quiero adelantarme porque no lo tengo claro eso sabemos que va a pasar no sabemos cuándo había un rumor que este año iban a mostrar por primera vez el diseño yo creo que eso no va a pasar yo creo que se va a atrasar al 2022 y yo creo que esto va a empezar a fabricarse cuando tengan perfectamente claro y a una velocidad relativamente grande o grande la fabricación de las baterías 4680 cuando ese precio se reduzca lo más posible cuando lo tengan muy claro cuando puedan producir una cantidad muy grande de baterías porque suplir ese mercado va a ser todo un reto muy grande suplir el mercado del Model 2 o el Model C va a ser un reto considerable de hecho yo tengo un video donde explico el reto que tiene Tesla no a nivel diseño de las baterías sino a nivel de logística para poder suplir tantos vehículos de aquí a 2030 entonces una vez que lo tengan claro ahí es cuando creo que veremos la salida del Model C o Model 2 cuando estén seguros que pueden suplir la demanda y no les pase lo que les pasó con el Model 3 en su momento ¿cuándo va a pasar eso? yo en algunos momentos he tirado números de 2025 2027 yo creo que este vehículo va a estar más cerca del 2025 que el 2023 o 2022 yo creo que la disponibilidad a gran escala del Model C Model 2 va a estar más cerca de 2025 puede ser que a mediados o finales del 2024 no lo tengo claro pero yo creo que es un reto muy grande para Tesla y se ha aprendido mucho de errores pasados muchas cosas que se hacían antes se han dejado de hacer y creo que una de esas cosas es el poder entender mejor cómo suplir una demanda y digo todo esto aún cuando todos los vehículos del tercer trimestre ya están vendidos si quieres comprarte un Tesla hoy cuando publique este vídeo tienes que esperarte a noviembre del 2021 para que te lo den hay mucha demanda de Teslas y le está costando a la compañía suplir esa demanda con los precios que tienen ahora los coches llega a Berlín va a ayudar un montón en ese sentido pero esto nos puede dar una idea de los retos que tienen en términos de demanda considerando el precio que va a tener el vehículo de cara al Model C o Model 2 y creo que eso es todo me encantaría que me cuenten en los comentarios si ustedes están esperando este vehículo el Model C el Model 2 si están en Latinoamérica en particular me encantaría saber qué opinan de esto si realmente creen que este es el vehículo con el cual ustedes entrarían a la movilidad eléctrica cuánto están dispuestos a esperar hasta que llegue este vehículo o si en los próximos dos o tres años deciden irse por eléctrico y deciden irse por otra marca me encantaría que me lo cuenten en los comentarios recuerden que también me pueden encontrar en redes sociales soy arroba y arcos en Twitter en Instagram y los dejo con otro vídeo los dejo con un vídeo en el cual hablo muy pero muy en detalle de todo lo que ya sabemos acerca del Tesla Model 2 muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos muy pronto chao